En la información oficial del Deportivo Independiente Medellín, estamos con el profesor Alfredo Arias. Profe, victoria importante con remontada épica incluida. ¿Cómo ve el equipo físico y mentalmente para afrontar esta recta final del campeonato? No hay duda que ganar siempre fortalece en todos los sentidos. Igual hay una realidad de la continuidad de partidos, viajes y desgaste que ha tenido nuestro equipo que me toca a mí tomar las decisiones y tratar de nivelar las cargas y de llegar al siguiente partido por lo menos en la mejor condición. Si no, vamos a ser al 100% en la mejor condición. Anímicamente estamos muy bien, nos ha fortalecido el resultado, nos ha fortalecido la actuación que tuvieron el otro día de la fuerza de no rendirnos ante un partido muy difícil. Y venimos de otros partidos ganar, el equipo va a llegar bien. Y es un clásico, todos lo quieren jugar, todos quieren estar ahí. Profe, se viene el clásico Paisa ante un rival golpeado anímicamente y el poderoso con la necesidad de conseguir los tres puntos para seguir en esa lucha por clasificar al octogón al final. ¿Cómo afrontar este compromiso para que ambas realidades jueguen a nuestro favor? No pensando cómo viene el rival y solamente respetándolo y sabiendo que va a ser un partido durísimo como todos los clásicos y que este aún va a ser más difícil. Y lo vamos a enfrentar como hemos enfrentado los que nos ha tocado jugar aquí y los que nos ha tocado jugar en otros lados, en los clásicos, con mucha determinación, con la actitud de querer quedarnos con los tres puntos y de ganar cada duelo. Profe, el fin de semana pasado el ambiente en la tribuna fue de apoyo total, de aliento a los jugadores. ¿Lo sintieron ustedes en el banco, los jugadores en la cancha? ¿Qué decirle a la familia Roja que seguramente va a asistir a la Tanasio en masa este domingo? Yo, a esos que fueron y que van a todos lados, solamente darles las gracias. A los demás hinchas yo siempre, desde que llegué, he dicho que no hay que decirle nada. El hincha sabe cuándo apoyar, cuándo no apoyar, cuándo tiene que reclamarle al técnico, cuándo reclamarle a su golpe, porque es el papel del hincha, es el papel de la pasión, de querer ganar siempre. Entonces yo no le tengo que dar ninguna instrucción al hincha, el hincha sabe cuándo tiene que ir, cuándo tiene que estar. Sí agradecerle a esos que van a todos lados, que la verdad que son los que se ponen la camiseta del hincha, hincha totalmente. Profe, muchas gracias. Éxito mañana en el partido. Muchísimas gracias a todos.